Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar acerca de cuál es la mejor opción para compra de licencia de Filmora 12. Probablemente te has preguntado cuál de estas opciones es la que tienes que comprar, cuál es la que mejor se adapta a ti, pues en este video te voy a ayudar a aclarar algunas dudas. Para empezar, debes fijarte bien que hayas seleccionado la versión correcta para tu sistema operativo. Para hacer el cambio puedes hacerlo desde aquí. En este caso, como yo ingresé a la página web desde una Mac, entonces ya por defecto aparece la opción de descarga de la versión para Mac. Sin embargo, si tú estás en una computadora con Windows, debes hacer clic en esta opción donde dice cambiar a Windows. Aquí puedes observar que tienes tres opciones, para individuos, para estudiantes y educadores y para equipos y empresas. Asumo que tú estás buscando la opción para individuos. Simplemente te voy a resumir para qué es que puedes utilizar las otras opciones. Por ejemplo, la de estudiantes y educadores tienen un descuento especial. Sin embargo, para optar por ese descuento, tienes que comprobar que estás estudiando y que la institución en donde estás matriculado aplica ese tipo de descuentos. Para eso tienes que pasar por un proceso de revisión. Puedes ingresar ahí y revisar si tú aplicas. Y la de equipos y empresas no tiene mucho que decir. Está orientada para personas que trabajan en equipos grandes o en empresas. Aquí puedes apreciar que tienes tres opciones, el plan trimestral, el plan perpetuo y el plan anual. A simple vista hay muy pocas diferencias. Como puedes ver si vas hacia abajo, son prácticamente las mismas funciones en las tres opciones. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué existen tres planes distintos con diferentes precios? ¿Cuál es el que mejor se adapta a ti? Vamos a ir más abajo para revisar en dónde es que radica la diferencia de estos tres planes. Aquí puedes ver que tiene muchas opciones de inteligencia artificial y algunos efectos y plugins que puedes instalar. Sin embargo, ese no es el tema de este video. Tú puedes revisarlo y validar cuáles de estas funciones son las que más te gustan. Pero si estás viendo este video, seguramente es que ya has decidido comprarlo, pero tienes la duda de cuál de las licencias es. Pues mira, la verdadera diferencia entre estas tres opciones está entre las que son suscripciones y el plan perpetuo. Mira aquí en las preguntas frecuentes. En la primera pregunta te aparece que si adquieres la licencia perpetua, solo vas a tener acceso a la versión del software que estés comprando en este momento. Ahora mismo, mientras se graba este video, la versión de Filmora actual es la 12. Eso significa que si compras la versión perpetua, vas a tener todas las funciones de esa versión, pero si en el futuro aparece una versión 13, entonces tú ya no vas a tener acceso a esa. ¿A qué sí vas a tener acceso con la opción perpetua? A todas las funciones que tiene esta versión, la 12, si es que acaso la compras cuando está en la versión 12, y vas a tener acceso a las actualizaciones de la versión 12. ¿No te queda tan claro todavía? Pues mira la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una actualización y una mejora? Porque en efecto, son dos conceptos diferentes. Una mejora es un cambio realmente que es menos frecuente, pero es más drástico. O sea, lo que te explicaba antes. Una versión 12 contra una versión 13. Ahora, una actualización son pequeños parches que se le van haciendo a la versión que hayas comprado. Los planes perpetuos incluyen las actualizaciones dentro de la versión actual, pero no incluyen el cambio de la mejora. O sea, no te incluyen pasar a la siguiente versión del sistema. Otra pregunta que te puede haber surgido es si esta licencia te sirve para Mac y también para PC. Pues lamentablemente no es así. Si tienes una Mac y tienes una PC, tienes que comprarte una licencia para cada una de tus computadoras. ¿Qué es un plan de suscripción? Con una licencia de suscripción, en lugar de una compra única, vas a pagar una cuota mensual, trimestral o anual por utilizar Filmora. La ventaja de la suscripción es que vas a poder gozar tanto de las actualizaciones como también de las nuevas versiones del sistema, de las mejoras. Si te estás comprando Filmora 12 con una suscripción, vas a poder utilizar la versión 13 cuando salga. Pero si te la compras con el plan perpetuo, no vas a poder utilizar la versión 13. Vas a tener que comprarla de nuevo. Entonces, en resumen, ¿cuál es la que más vale la pena? Pues personalmente considero que la mejor opción es la del plan anual, la que te cuesta 44.99. ¿Por qué te recomiendo esta opción? Pues porque con esta vas a tener tanto las correcciones de los errores como las mejoras de software. Como lo vimos antes, las correcciones de errores vienen incluidas dentro de actualizaciones. Por ejemplo, la versión 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, etc. Pero las mejoras son cuando se hace un cambio verdaderamente grande y se cambia completamente la versión de la 12 a la 13. Particularmente, siento que esta es una buena opción, porque así tienes la opción de probarlo durante un año completo y si después no quieres continuar pagándolo, cancelas la suscripción y así te ahorras 20 dólares comparado con el plan perpetuo. Espero que en este video hayas despejado algunas dudas que tenías acerca de cuál es el plan correcto que debes elegir a la hora de comprar Filmora. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.